El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado esta mañana en el campus de la fábrica de armas de la UCLM en Toledo, la creación, en el mes de marzo, de un instrumento financiero para poder invertir en creación de empleo y en creación de empresas en Castilla-La Mancha. Para eso vamos a tener que crear un instrumento financiero, que lo vamos a presentar, ya se lo anuncio, antes del mes de marzo, crearemos un instrumento financiero para poder invertir en creación de empleo y en creación de empresas en Castilla-La Mancha, no menos de 500 millones de euros en los próximos años. Por medio no nos van a faltar, no nos van a pillar en el renuncio de que no sabemos qué hacer con el dinero. El presidente regional hacía estas declaraciones esta mañana en el marco de la presentación del programa Investigo Castilla-La Mancha, un programa incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. Satisfecho con el resultado del mismo, ha avanzado que el Ejecutivo que preside ha pedido al Estado que el dinero que saben que va a ser difícil gastar en otros programas sirva para ampliar este. Estamos pidiendo al Estado, que es el intermediario entre los fondos europeos y las autonomías, estamos pidiendo que dinero que sabemos que va a ser difícil gastar en otros programas sirvan para ampliar este. Punto primero. Pero si no se hace, lo que le vamos a plantear al Gobierno de España es que este programa se amplíe otros dos años, se prorrogue. Y si eso no funcionara, nosotros estamos dispuestos como autonomía a crear un programa específico en Castilla-La Mancha, dependiendo de la universidad y de la agencia, para que esta plataforma que se haya ido creando sea una plataforma de oportunidad. Del mismo modo ha aprovechado la ocasión para significar el gran papel que la UCLM ha desempeñado en la defensa de los derechos del agua en la región. Hemos pasado de perder los juicios a ganarlos. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque realmente hemos aplicado el sentido común. Y eso es lo que tiene que haber en España, el sentido común para ordenar el poco agua que hay entre todos. Page ha recalcado que esta región ha ganado sentencias del Tribunal Supremo gracias a los razonamientos técnicos y legales de la Universidad de Castilla-La Mancha. No hubiéramos ganado las sentencias que hemos ganado en el Supremo que están obligando a cambiar la política hidráulica en España. No un problema ideológico. No es un problema de la derecha ni de la izquierda. Ni del centro, ni del pensionista, ni del medio pensionista. El problema es que ya hemos tenido que llegar a defender nuestros intereses en el Tribunal Supremo. Y al Supremo no se le convencen con argumentos políticos. Se le convencen con razonamientos, primero legales y fundamentalmente legales, pero también razonados y técnicamente argumentados. Que no es un chiste el cambio climático, que es serio. Y que no se puede considerar, salvo que uno esté muy mal, muy mal en términos científicos, no se puede considerar que el agua que sale por las depuradoras se entienda que es el caudal mínimo de un río. Por favor. No hay duda de que Paco Núñez será el candidato a la Junta de Comunidades por el Partido Popular en las próximas elecciones. El PP castellano manchego lo dejó claro ayer en un encuentro con los medios, donde además se presentó a Manuel Borja como director de campaña para las autonómicas de mayo. Y es una decisión de la que me siento muy orgulloso, porque además estoy convencido de que hemos acertado. Por su parte, la portavoz del gobierno, Blanca Fernández, en declaraciones a varios medios, expresó la pasada semana que no hay duda que Emiliano García Page será el futuro candidato a presidir la comunidad por parte del Partido Socialista. En cuanto a las estrategias de cada campaña... No hay estrategias, somos un partido fiable y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. El modelo de los populares de aquí al próximo mes de mayo estará basado en trabajo, escucha activa, humildad, empatía y soluciones a los problemas de la ciudadanía. Esa es la forma en la que yo creo a la hora de trabajar y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por otro lado, el Partido Socialista ha avanzado de la mano de su portavoz, Cristina Maestre, que van a seguir apostando por el modelo PAGE. Que se basa en la cercanía, en la humildad, en la certidumbre, en la estabilidad y en el trabajo cada día permanente por resolver y por mejorar nuestra tierra. Maestre ha expresado, por tanto, que el PSOE no va a realizar grandes cambios en su forma de gestionar la comunidad autónoma. No vamos a dar grandes innovaciones en ese sentido porque conocemos la receta y nos ha funcionado y es la que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren insultos, los ciudadanos no quieren demagogia, los ciudadanos no quieren un partido político o dirigentes políticos que estén todo el rato insultando o incluso faltando la verdad. El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. Los beneficiarios de esta ley son todos los niños, niñas y adolescentes de Castilla-La Mancha, pero especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, aquellos niños que forman parte de la Administración porque están tutelados bajo la misma, aquellos que también pasan a ser niños extutelados, también los que están bajo protección judicial, medidas judiciales y por tanto también todos aquellos niños y niñas que a pesar de estar en sus hogares, con sus familias, se sienten o se encuentran en una situación de vulnerabilidad para tener que actuar y para poder garantizar estos derechos que necesitan. Desde la Consejería se explica que las personas beneficiarias de esta ley de atención a la infancia son todos los niños, niñas y los adolescentes de Castilla-La Mancha, pero especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es una ley que apuesta por la infancia, que lo hace promoviendo la igualdad de oportunidades entre todos los niños y las niñas en edades muy tempranas y es una ley que atiende no solamente a todos los niños de nuestra región, sino también da cobertura a sus familias. La infancia de hoy sirve para mejorar la sociedad de mañana, por tanto estamos contentos de poder elevar esta ley, de poder enmarcar en un marco legislativo el trabajo que se viene haciendo en Castilla-La Mancha y también de podernos comprometer a seguir actualizándonos y adaptándonos a los nuevos tiempos. García Torijano subrayaba el amplio consenso social alcanzado con las entidades y agentes del sector de atención a la infancia en la redacción de esta ley. Es una ley muy trabajada, que han participado muchísimos profesionales referente a la infancia, que también hemos trabajado de la mano del tercer sector a través de todas las entidades que trabajan en Castilla-La Mancha, con las que estamos bastante coordinados y esperamos tener ese mismo consenso que hemos tenido a la hora de elaborarla también como un consenso social y político a la hora de poderla aprobar en las Cortes. Entre los aspectos novedosos que recoge la nueva norma, la consejera destaca el reconocimiento de la condición de víctimas de violencia de género a los niños inmersos en estas situaciones. Hemos empezado el año con casos muy tristes en los que entendemos que tenemos que seguir trabajando para erradicar la violencia de género y en este caso esta ley reconoce esa condición de víctimas a estos menores para que puedan tener de pleno derecho todos los recursos y todas las coberturas cubiertas para poder ayudarles a afrontar y a desarrollar su infancia con normalidad. También ha destacado que en el texto se recoge específicamente la atención a los menores bajo el enfoque de perspectiva de género. También la atención de nuestros menores se enfocará de una manera integral, personalizada, generando y trabajando en la perspectiva de género como un objetivo para construir las relaciones igualitarias entre niños y niñas que además nos ayuden a prevenir, a identificar y a poder eliminar las situaciones de discriminación por razón de sexo y también por la violencia de género. Y de igual forma el funcionamiento de los hogares, que también es algo que se viene haciendo pero que recoge la ley para dejarlo claro, y de los centros residenciales respetará los derechos y la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI acogidas en los mismos. La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos por hurtos de hasta 70.000 euros en efectivo. Actuaban en la provincia de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina entre los meses de enero y noviembre de 2022, a raíz de diferentes denuncias interpuestas en el año 2021 por vecinos de la comarca de Talavera de la Reina, en las que denunciaban retiradas de efectivo en cajeros tras sustraerles las tarjetas o libretas bancarias del interior de sus vehículos. Buscan a un hombre de 82 años desaparecido sobre las 8 de la mañana de este lunes en Toledo. Se llama Siriaco Alcalá, mide 1,60 de estatura, tiene ojos marrones, pelo castaño corto y complexión normal. En el momento de la desaparición llevaba un abrigo rojo y una gorra blanca. Según se informa, está enfermo y necesita medicación. Si alguien tiene alguna pista de su paradero, puede ponerse en contacto con las autoridades o con SOS desaparecidos. Castilla-La Mancha registró 404 casos por infección de COVID-19 del 26 de diciembre al 1 de enero en personas mayores de 60 años. Por provincias, Toledo ha registrado 112 de estos casos. Actualmente, el número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 en toda Castilla-La Mancha es de 152 personas. Una de las acciones básicas que realizamos prácticamente todos los días es la compra de alimentos. En estos últimos meses, las diferentes subidas de precio han hecho poco soportable llenar nuestro carro. Sí hay cosas que han subido más y, como dicen, se quedan como las nubes, no vuelven a bajar. Yo creo que deberían de, cuando hay, se anuncia, pero la inflación y todo eso, entonces los precios han subido y como algo que es sensitivo, que es la comida, más caro, cosas que valían 50 centavos valen 80 centavos. Desde principios de año se baja el IVA, que afecta a los productos de primera necesidad y que se quedan sin este impuesto al pasar del 4 al 0%. Por otro lado, el aceite y la pasta pasarán a tener un IVA del 10 al 5% con una reducción de 5 puntos. No, 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 no ha bajado, yo lo que he visto no, porque yo si hago la compra, ¿eh? O sea, no, y no ha bajado para mí nada todavía. A usted que va a bajar un 4% una barra de pan, no sé, de un euro a 0,95, o sea, es que no es, no me va a hacer más pobre ni me va a hacer más rico. ¿Se nota un céntimo, dos céntimos, se nota algo eso? Yo creo que un céntimo, dos céntimos, poca cosa se nota, ¿no? Que es según ello lo que es el IVA. Medidas con carácter temporal que, no obstante, existe la posibilidad de que se prorrogue dicha rebaja. La vamos a comprar y no sé qué veremos en las demás comestibles, pero en el pan sí, hemos visto. A ver si poquito a poco bajar un poco, porque estamos que nos va a dar algo. Con este panorama tenemos también las típicas rebajas que en estos días también nos ayudan a respirar económicamente hablando. Hay muchas cosas que ponen rebajas, pero a lo mejor creerá uno que es un precio camuflado. No sé, le da la impresión a uno que los precios no es que hayan bajado mucho. Pero bueno, hay que aprovechar el momento. Razones para poder ser optimistas, o tal vez no, en estos primeros momentos de este nuevo año. ¡Gracias!